El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. No contiene escenas de sexo o violencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Hemos ejecutado más de dos kilómetros de vías urbanas. Solo por mencionar la vía más conocida como Consa, la vía más conocida como Diego Mendoza, la subida La Reina, la vía que está al frente de la Plaza de Mercado, la vía que está en la plazuela de Santa Rita, también la subida del Tejar, la calle Ciega de Ceibas, una vía en Carlos R. Estrepo y por último la vía que hicimos en Los Libertadores, luego de haber terminado también la plazoleta de Brisas del San Juan. ¿Qué viene ahora? Como ustedes ya lo han observado, la intervención completa de la vía de la Águila Negra, que es la carrera 55 Sucre y también las calles que hacen parte del lugar o el sector más conocido como Los Abuelos. Y estamos en proceso de contratación de 1.3 kilómetros en asfalto para iniciar desde Cori al kiosco de la Plaza de Mercado y desde la Alcaldía hasta la falla geológica en el Puente Seco y vamos a hacer un reparcheo desde Puente Elisa hasta el inicio de la falla geológica. Y también vamos a hacer la intervención del 8 que hemos denominado del parque principal, que es la carrera 50, carrera 51, calle 49, calle 50 y calle 51, para que el municipio quede en mejores condiciones de movilidad. Y por supuesto, dentro del programa de Parque de Quebrada a Chaparrala, viene la intervención de la Avenida Medellín, que conocemos y sabemos que está en mal estado, sin embargo, va a ser intervenida con este proyecto tan importante de espacio público y recuperación de los habitantes de Andes para que tengan un sano esparcimiento en este lugar. Estamos muy felices en este sector de San Pedro por esta labor que se está realizando tan importante porque era una obra que nosotros aquí estábamos esperando desde mucho tiempo atrás. El señor alcalde se acordó de nosotros y se está realizando esta obra gracias a su gestión tan importante. Un agradecimiento muy especial para el doctor Juan Felipe Lesmos, senador de la República, que también ha sido una persona muy importante y pieza clave para que todas estas obras se realicen. Muy agradecido al señor alcalde. Agradezco infinitamente en nombre de toda la comunidad por esta obra tan importante y tan necesaria para esta comunidad. La comunidad se siente muy orgullosa de la gestión realizada por el alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón y de haber acogido la petición de la organización de dichas calles. Alcalde, para usted mil gracias por este proyecto y a la verdad les las gracias a nuestro senador Juan Felipe Lemos Uribe por estar presente y aportar siempre el granito de arena para nuestra comunidad. Nuestro barrio San Pedro se siente orgulloso de ver realizada una magnífica obra como es esta. Con una inversión aproximada de 750 millones de pesos en alianza con la Agencia Nacional de Seguridad Vial estamos mejorando la movilidad en nuestro municipio. Se está realizando una importante intervención desde el sector El Bosque hasta la zona urbana que se suma además a las labores de limpieza, rocería y alumbrado LED que se ejecutó en esta zona. Doctora Natalia, en el 2021 firmamos un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial un convenio interadministrativo donde con él lo que buscábamos era poder postular el municipio a aquellos proyectos que tienen establecidos desde esa importante agencia. Fue así como en ese mismo año postulamos el municipio de Andes priorizando algunos sitios de mayor accidentalidad acá en el municipio y en el cual salimos favorecidos con la señalización tanto horizontal como vertical de 4 kilómetros. Es una inversión aproximada de 750 millones de pesos que ellos hoy ejecutaron en nuestro municipio. Doctor John Freddy, sí, es una obra muy importante para nuestro municipio. Por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya estamos haciendo el recibo de la misma. Hemos podido identificar que se ha realizado toda la señalización y demarcación de los laterales de las líneas blancas, las líneas centrales amarillas, también la instalación de la señalización vertical preventiva y cumpliendo con la normatividad reglamentaria del Código Nacional de Tránsito. Asimismo hay unos reductores de velocidad de 2 centímetros instalados en nuestro municipio en las zonas de mayor crítica y mayor accidentalidad que hemos tenido. Al igual contamos con unas defensas nuevas que nos han puesto, tenemos unos hitos, tenemos tachas en el pavimento y tenemos unos velocímetros para poder controlar el ingreso a nuestro municipio ya que en el área urbana debemos manejar una velocidad de 30 kilómetros por hora. Es felicitar a la Secretaría de Tránsito y Transporte en su gestión por haber conseguido tan importantes recursos para nuestro municipio y poderle entregar esta obra a toda la comunidad andina que sin duda nos permitirá mejorar la seguridad vial en el municipio de Andes y reducir el índice de accidentalidad y las muertes en nuestras vías. Desde que iniciamos nuestro periodo de gobierno, esta gran alianza por el desarrollo humano, no hemos dejado de trabajar por el bienestar de los andinos. Y eso se constata gracias a la felicitación que envió la Secretaría Seccional de Salud del Departamento de Antioquia a la Empresa de Servicios Públicos de Andes por la excelencia en la calidad del agua que consumimos. Tenemos la satisfacción de decir que cumplimos a cabalidad con esta exigencia. El agua que la Empresa de Servicios Públicos de Andes entrega a la comunidad es un agua de óptima calidad, agua apta para consumo humano y así nos lo certifica la Seccional de Salud de Antioquia. Al respecto tengo para comunicarle a ustedes, Comunidad Andina, el 11 de marzo nos llegó por parte de la Seccional de Salud de Antioquia dicha certificación. Ellos hacen una evaluación durante toda la vigencia y nos llega la certificación referente al año 2022. El índice de riesgo de calidad del agua debe estar por debajo del 5% y para el año anterior estuvo en 0.5%, por debajo del 1%. Eso que nos garantiza que estamos brindando a la comunidad agua de óptima calidad y que podemos tener la tranquilidad para quienes consumimos el agua directamente de la llave. Cordial saludo a toda la comunidad andina. El día de hoy nos encontramos en la planta María Auxiliadora. Recordarles que esta planta es la que abastece agua potable en las zonas bajas del municipio de Andes. Es aproximadamente el 55% de la población abastecida del municipio. El día de hoy nos encontramos haciendo una nueva intervención en esta planta, haciendo nuevamente un relleno de la capa de antracita en los filtros, lo que nos permitirá refinar y afinar el tratamiento de las aguas para luego ser desinfectadas y poderlas entregarlas en las mejores calidades a toda la comunidad andina. En la empresa de servicios públicos de Andes tomamos el agua directamente de la llave para consumo humano y la tomamos. La salud mental sigue siendo un tema importante dentro de las conversaciones del municipio de Andes y las acciones que se llevan a cabo desde las diferentes instituciones. En esta oportunidad, el gerente Carlos Alberto Arroyave nos comparte un mensaje alusivo a este tema. Un saludo a toda la teleaudiencia de Aupán, la televisión de los andinos. Como siempre, nosotros dándole información permanente, esta alianza por el desarrollo humano, del cual hace parte tanto el hospital, la EPA, el municipio y todos ustedes. Últimamente han cambiado mucho los modelos de atención en Colombia. Inclusive se hace mucha énfasis en la gestión del riesgo de la salud. Desde octubre del año pasado, hay un nuevo modelo a nivel de Antioquia que inicia con Sabía Salud, pero nuevamente, o futuro, de forma futura, también va a ser parte 9PS, COPSOS y todas. Pero en este momento es para Sabía Salud. Y es lo que llaman la red de salud mental. ¿Qué es la red de salud mental? Es un modelo en el que se busca que el paciente siempre esté controlado, que en caso de que tenga alguna crisis, se atienda rápidamente para que no haya una desestabilización completa de la persona. Y también es preparar el entorno familiar y social para que cuando estas personas recaigan o cuando estas personas estén en su medio, tengan la atención debida. ¿Por qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces no entendemos la salud mental. Entonces nosotros creemos que la persona está deprimida porque quiere, porque no pone de su parte. Y eso no es así, eso no es tan sencillo. La persona se deprime, la persona sufre del TAP, sufre de la esquizofrenia. Es porque hay ciertos productos en el cerebro que ayudan a la transmisión de la comunicación cerebral que no sea de debida forma, o falsa de dopamina o falta algún otro elemento. Entonces, a punta de consejos de la calle, no se va a aliviar la persona. Ni es que la persona diga, no, no, este no quiere aliviarse, no está poniendo de su parte, motivese pues, usted como así que está aburrida, usted tan bonita. No es así como se manejan estos pacientes, sino de una forma más especial y con un método más especial. Toda esta gente que ya está diagnosticada están tomando actualmente medicamentos. Este es un llamado muy importante, muy importante para que aquellas personas que por alguna u otra razón haya suspendido el despacho de las fórmulas, acudan de la siguiente manera. Si usted, de octubre del año pasado, para adelante, ha consultado o en el hospital mental, o en la Fundación La Luz, o en Carisma, ustedes pueden hacerlo directamente y si no, nosotros también le ayudamos. Este correo también lo vamos a publicar por todas las redes y por los grupos institucionales de Alcaldía, EPA y Hospital, para que lo tengan en cuenta. Ahora, si usted lleva más de un año sin consultar al psiquiatra, usted puede venir acá, nosotros nos encargamos de enviar la historia clínica con la fórmula y con la dirección de su casa y el teléfono de su casa a este correo y el medicamento le debe estar llegando desde Medellín en las siguientes 48 horas. También, estas personas que en el último año no han tenido consulta de psiquiatría, la red se va a encargar de darle la cita en estos 30 días siguientes. Pero, por favor, búsquenos a nosotros, que nosotros vamos a acompañarlos en este proceso, porque nos importa mucho su salud, nos importa que esté bien para usted y para toda su familia y para todo su entorno, porque sepan que aquí trabajamos para ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Televidentes, y hasta aquí nuestro programa institucional La Alianza es contigo. Gracias a todos los que se conectaron y llegaron hasta este momento del programa, que pudieron conocer las diferentes obras, acciones, gestiones y proyectos que van encaminadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo Andes, Alianza por el Desarrollo Humano. Nos encontramos nuevamente en ocho días para darnos una cita con la información y para conocer cómo en Alianza Andes avanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!